En Papolandia, las cosas poco a poco vuelven a la normalidad, pero las autoridades siguen insistiendo en guardar precauciones y, sobre todo, su sana distancia. Pero Teni y Van, siendo tan pequeños, no entienden bien en qué consiste esa distancia. Y, como siempre, se pusieron a platicar sobre el asunto. Oye, Teni, pero si tú y yo somos amigos, ¿por qué tenemos que estar separados? No sé, Van, pero dice la gente que si no nos separamos, nos podemos enfermar. Pues no entiendo eso de distanciarme de mis amigos, Teni. Pues yo tampoco, Van. ¿Qué te parece si vamos con Don Papo y le preguntamos? Y pese a su costumbre, caminaron separaditos uno del otro hasta llegar a casa de Don Papo, a quien saludaron desde lejos para obedecer lo de su sana distancia. ¡Hola, Don Papo! Hola, amiguitos. ¿Qué los trae por aquí? Es que a Teni y a mí no nos gusta lo de su sana distancia. Somos amigos y los amigos nunca se separan. Y tampoco podemos acercarnos a usted porque usted está un poco viejito. ¡Ja, ja, ja! Sí, estoy un poco viejito. Pero les explico, eso de mantener su sana distancia no es para separarse de sus amigos ni de los seres queridos. Es solo para ser precavidos en lo que pasa a la pandemia del COVID-19. ¡Ah, ya entendí! Es como cuando tomamos distancia en la fila de la escuela, Van. ¡Exacto! Y si lo hacemos todos, esto pasará más pronto de lo que se imaginan. ¡Gracias, Don Papo! Usted siempre sabe todo. ¡Vámonos, Teni! ¡Tomar distancia! ¡Ya! Y así Van y Teni comprendieron que su sana distancia es por el bien de todos. ¡Gracias, Don Papo! Usted siempre sabe todo.